Este asunto de la detención del abogado Juan Collado va mucho más allá de la detención de un abogado prominente, de la detención de un abogado relacionado con muchos actores políticos del PRI, del PAN, de líderes sindicales, etcétera. Podríamos estar, bueno no podríamos, perdóname, déjeme ajustar, estamos frente a un caso que podríamos ejemplificar muy bien como el hilo, la punta de una madeja muy enredada, muy construida desde hace mucho tiempo, que está construida a partir de un enorme proceso de corrupción y de opacidad y que finalmente parece ser, ahí sí lo voy a dejar en parece, parece ser que le ha dado la Fiscalía General de la República a cargo de Alejandro Gertz Manero, le ha dado un jalón importante y un jalón definitivo y es Juan Collado, el abogado de Enrique Peña Nieto, de Carlos Alenas de Gortari, etcétera, de muchos políticos, la pieza clave, él es la punta de esta madeja al que le han dado un jalón y en el que podríamos estar finalmente frente a un caso importantísimo de desvelar la corrupción en el país, un caso al menos o una serie de casos. Y esto tiene todas las huellas digitales de un régimen político que se convirtió en gobierno y que utilizó todos los huecos legales para construir una red de empresas fantasma y hacer cualquier cantidad de negocios al amparo de la impunidad del propio, que la propia ley el propio gobierno les dio y con esto pues hacerse multimillonarios. Están implicados los expresidentes Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari, en esta lista está también implicado, implicado, señalado al menos, el gobernador de Querétaro Francisco Domínguez Servién, están señalados como los verdaderos propietarios y los mandamases de la Caja Libertad o Libertad Servicios Financieros que a su vez funcionaba como una fachada de una extensa y compleja red de lavado de dinero. Según el periódico La Jornada, y cito la investigación de La Jornada, Sergio Hugo Bustamante, denunciante del abogado Juan Collado, habría confesado ante la Fiscalía General de la República cómo funcionaba este ilegal pero lucrativo negocio. Básicamente, Juan Collado lo que hizo fue encabezar el proceso de creación de una red de empresas fachada que, conjugada con los servicios financieros que daba Caja Libertad, sirvieron para realizar la compra ilegal de propiedades a través de la suplantación de identidad de los verdaderos dueños y luego, los capitales, el dinero que obtenían de estos procesos de venta, compra-venta de propiedades, etcétera, eran depositados en cuentas personales y lavado el dinero, claro, para perder la pista a través de cuentas en México y que se vinculaban a movimientos en España y en Andorra. Este documento, esta declaración que hace Sergio Hugo Bustamante ante la Fiscalía General de la República es clave para que la Fiscalía General de la República detenga a Juan Collado. Fue clave para esto. La investigación tiene en la mira, además, a los empresarios, Javier Rodríguez Borgio, que es conocido como el rey de los casinos, y al expresidente de Caja Libertad, José Antonio Rico Rico, quienes fungieron como los principales prestanombres de todas estas operaciones. Y en esto también está metido el expresidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Jaime González Aguadé, quien habría permitido que estas operaciones ilegales se llevaran a cabo violando la ley de entidades financieras en México. Así que Juan Collado fue finalmente ayer miércoles vinculado a proceso por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Un juez le dictó medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, con lo que Collado deberá permanecer preso durante su proceso penal, al menos, al menos seis meses. Es el tiempo que le ha dado el juez al fiscal general de la República, Alejandro Gersmanero, y a su equipo, para que profundicen en esta muy escabrosa investigación que comienza con la historia de Caja Libertad, pero que apunta a una red como la que ha armado Roberto Borges, o como la que armó Javier Duarte, como la que han armado tantos y tantos personajes, este, como la que armó Napoleón Gómez Urrutia y su hijo Alejandro Gómez Caso, como la que armó, ¿quién? ¿Qué gobernador? Me dicen. O sea, este es el modus operandi. Empresas fachada, como el caso de la estafa maestra, es lo mismo, como el caso Odebrecht, como el caso OHL, es lo mismo, es el mismo modus operandi. Es la misma forma en la que le encontraron en el sexenio pasado, la ruta para hacerse de miles y miles de millones de pesos a través de negocios y tratar de ocultar el dinero. Pero como siempre, hay una cosa que no se puede ocultar y es el dinero. Y si se le sigue la ruta al dinero, se da con los responsables. Dos datos. Carlos Salinas de Gortari, el expresidente de la República, estaba en México y estaba, digo en pasado, porque ya no está. Está ahora en Europa, está en Inglaterra, en Londres. Enrique Peña Nieto, expresidente de México, estaba en México y digo estaba, porque ya no está. Enrique Peña Nieto, el expresidente de México, está en España. ¿Quién le recomendó que se fuera a España? Su abogado, Juan Collado, que está en la cárcel. Lo que no midió Collado, era que tratando de proteger a sus clientes porque sabía que la investigación iba hacia allá, el primer detenido iba a ser él. Así que estamos ante la detención, insisto, de un personaje al que, si le buscan por el lado correcto, le encontrarán cosas y casos que podrán y que tendrán seguramente a varios en este momento empresarios de alto nivel, funcionarios públicos, políticos que tuvieron que ver con estos negocios, probablemente haciendo maletas y otro, otros ahora mismo en reunión con sus abogados, tramitando amparos, porque la Fiscalía General de la República ha dado muestras de que en estos casos, en este caso, van por ellos.